No hay mami Quiero agitar, no se traen a mi mar Soy como una roca, pasada, son de toca Me adicto a engolgar, me siento más allá No quiero estar tranquilo Es mi situación, no me ha desolazado Soy como un lamento, lamento Y ganó tu vida, un beso No quiero terminar, no hay nada que hace nada Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho de loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Mira lo que tienes en la cama, y en los viajantes se va a arrasar Quiero gritar, sin tener a gritar, soy como una loca, pasarla solo Te añado a un lugar, junto a estallar, no quiero estar tranquilo Es mi sufasión, nada es corazón, pero solo como un lamento, lamento Molina, con un mía el paso, no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 oh yeah, yeah Y hoy estoy aquí, borracho y lobo Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te pides en la cama, que los viajantes se van a atrasar Gracias Gracias Gracias